Hola comunidad, ya es un hecho, una tormenta geomagnética, este viernes 4 de febrero, ha golpeado tan fuerte a los satélites Starlink, que los ha hecho caer. Efectivamente, el jueves 3 de febrero, a la 1 y 13 pasado el mediodía, la estación Falcon 9 lanzó 49 satélites Starlink a la órbita terrestre baja desde el complejo de lanzamiento 39A-LC39A, en el Centro Espacial Kennedy, en Florida. Pero desafortunadamente, la gran tormenta geomagnética hizo que cayesen todos impactados sobre la superficie de la Tierra. Dos días antes del lanzamiento, esta tormenta CME electromagnética golpeó el campo de la Tierra, el campo magnético. Fue un gran evento meteorológico espacial. De hecho, el débil impacto al principio no provocó ninguna actividad geomagnética notable. Sin embargo, con el tiempo, cuando la Tierra atravesó la estela de la CME, se desarrollaron algunas tormentas geomagnéticas de clase G1. Y una de estas tormentas menores fue la que atrapó a los satélites Starlink el 4 de febrero. Está claro que ya empieza a entorpecer la vida en la Tierra. Estas tormentas geomagnéticas van en aumento y calientan la atmósfera superior de la Tierra. Bucles diáfanos de aire cálido literalmente se extendieron y agarraron los satélites Starlink. Según la empresa SpaceX, los dispositivos GPS a bordo detectaron un aumento de la resistencia atmosférica hasta un 50% más que durante lanzamientos anteriores. Intentaron en vano atravesar esta tormenta. El equipo de Starlink ordenó a estos satélites que entraran en un modo seguro en el que volarían de canto como una hoja de papel para intentar minimizar la resistencia. Pero el análisis preliminar muestra que el aumento de la resistencia a bajas altitudes impidió que los satélites abandonaran el modo seguro para comenzar las maniobras de elevación de la órbita y hasta 40 de los satélites volverán a entrar, o ya han vuelto a entrar, en la atmósfera terrestre. En este vídeo captado por la Sociedad de Astronomía del Caribe, se ve perfectamente como los satélites caen en picado, lo captó una de las cámaras de esta Sociedad Astronómica, el 7 de febrero sobre Puerto Rico. ¡Enеру a todo! La compañía dice que representan una pequeña amenaza para la Tierra, pero se queman en la atmósfera, así que no es suficientemente grave, son pequeños satélites, pero estas tormentas geomagnéticas que son causadas por eyecciones de la corona solar al espacio provocan perturbaciones en la atmósfera superior de la Tierra y un mayor arrastre de estos objetos en órbitas bajas. Pero las advertencias para esta empresa SpaceX van más allá, la NASA advirtió que el plan del presidente ejecutivo de SpaceX, Elon Musk, de poner en órbita 30.000 satélites pequeños para crear una nueva red de comunicaciones global, podría crear riesgos para la Estación Espacial Internacional. Y claro está, los chinos también se han quejado. El pasado 6 de diciembre presentaron ante un comité de la ONU sus quejas porque este comité supervisa los programas espaciales, y especialmente SpaceX quiere alcanzar este objetivo de los 30.000 mini satélites. De momento Elon Musk el 15 de enero ha anunciado que ya tiene 1.469 mini satélites en su programa Starlink y dijo que 272 de ellos ya estaban siendo dirigidos a órbitas operativas. Pero hay que recordar que en el año 2021 dos satélites de SpaceX casi chocaron con la Estación Espacial de China, y en uno de estos incidentes un satélite Starlink se acercó a 4 kilómetros. En cualquier caso, lo evidente es que estas tormentas geomagnéticas van en aumento. El ciclo 25 puede ser un ciclo bastante explosivo. ¿Pensáis que esto es el anticipo de la esperada tormenta efecto Carrington que arrasaría con toda nuestra tecnología? Dejarme vuestras impresiones en la caja de comentarios. Más información en la pantalla final, déjame tu like y comparte este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.